Fufi, si estoy gordito, hago definición o volumen. Empezamos fuertes, ¿eh? Preguntón. ¿Qué pasa, gentuza? ¿Pasa algo o qué? Fufi, te rompo los piños. Y te llevo al dentista. Y has pasado de moda, chaval. Y lo baneo un mod. Méteme ban, méteme ban, méteme ban. ¿Por qué me has baneado, loco? Es que no lo entiendo. ¿Baneas por decir la verdad? Opa, opa. Azaroso, lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en vivo. Y en directo en mi canal de streaming. Si te gusta el contenido del canal y de los directos te agradecería muchísimo que te suscribieras y que le dieras like para que Industrias Fufi siga creciendo. Los nanos más apretados que se saben todos los códigos y yo te esperamos por aquí. Que empiece el vídeo. Hacemos solicitudes de desvaneo, tío. Va tocando hacer una limpieza y necesito vuestra ayuda, ¿vale? Para que me vayáis diciendo si echamos, si no echamos. A ver qué hacemos un poco con la gente. Tenemos 16 personas, ¿vale? Podrían ser más. Pero yo no sé si alguien los ha perdonado. Hace tiempo que no va a ir a nadie. Así que bueno, vamos a verlos. Hace 8 meses tengo uno y hace otro del mes pasado. Vale, vamos a verlo de hace 8 meses. A ver. Hostia, cuánto texto, ¿eh? Fufi, ¿has pensado en pasarte al culturismo no natural? Buenas tardes, Fufi. Cuando entreno con sub. Dale guacho. Me soy tu contraseña del router, tete. Soy tu vecino. Aquí ya se pone turbia la cosa, ¿eh? Y al día 7 empieza. ¿Te echas unos 2, Fufi? Va, chavales. Un escuadrón. Y ganamos una partida buena. ¿Quién tiene Fortnite? Poner todos squad. Para jugar tú y tres nosotros y ganamos. Ja, ja, ja. Relájate, tete. Si jugamos y ganamos. Te iba a dar mil bits. Así que dale. Hostia, César. Hostia, César. Vale, ya sé que... Oh, la... Buah. Este tío era una locura, ¿eh? Que se puso muy pesado este día. Yo lo recordaba que se fue más loco, ¿eh? Pero bueno. Lo banea 600 segundos. Creo que son 5 minutos. ¿Qué pasa, gentuza? ¿Pasa algo o qué? Fufi, te rompo los piños. Y te llevo al dentista. Y te llevo al dentista. Esto fue el 19 del 3. Héctor lo baneó. Y luego el 22. Y esto no sé cuándo ha pasado. Porque creo que ya estaba vetado. Pone, ¿qué vas a hacer hoy en directo, Fufi? Y se va. Y luego el día 12 se pone, Fortnite o qué, Fufa? Se ríe. My protein es una mierda. Y lo sabes, Fufi. Y lo veté. A ver, este tío está muy loco. Empezó bien. Pero a la que vio que no íbamos a jugar con él al Fortnite duos, se volvió loco. Es César. Me quiero suscribir un año. Me ha tocado una porra. Quítame el veto este, porfa. Fufi, porfa, porfa. ¿Qué hacemos con este? Yo creo que es permaban, ¿eh? Aunque yo dejaría esto para tenerlo para siempre. O sea, no podría... Esta conversación la quiero tener, tío. ¿Qué queréis, tío? No le quites el ban. Perma. No, baneado. Permaban. Ni de coña. Perma. Va, pues se queda aquí, ¿eh? Si le meto el perma no es quitar veto ni rechazar. Vale, me quedo aquí con la anulación esta y la tenemos. Es que, tío, no puede ser que insista tanto y que luego me empiece a llamar, que si me parten los piños, que si... Mi bro tiene una mierda, pero ¿de qué vas, tío? César. Puta casa, tío. A tu puta casa. Para ver este. Seguimos. Fufi. Si estoy gordito, hago definición o volumen. Empezamos fuertes, ¿eh? Preguntón. Hoy me levanté un poquito de reggaetón. ¿Para cuándo las 10.000 calorías? Uf. ¿Tengo 13? ¿Me recomiendas apuntarme al gimnasio? Apúntate al gym. 200K. Esa cara es de Noname. Ve al tacón. Venden zapatos. ¿Y por qué lo baneé? Fufi, ¿cómo me subo a la fufineta? Fufi, reacciona a Tomás Mazza. ¿Para cuándo la reacciona a Tomás Mazza? Reacciona a Gerbariar. Reacciona a Gerbariar es un reto. Anécdotas de Tomás Mazza. Reacciona a las anécdotas de Tomás Mazza. Hostia, bro, tío. Joder. ¿Por qué te baneé? Fufi, perra. A nadie le importa tu stream. Ah, aquí ya se volvió loco. En plan, cuando dijo 6 veces. Es que es en plan, tío, a veces. Que yo tengo el chat y lo veo. Pero si estoy haciendo una cosa. O sea, a lo mejor no estoy mirándolo. Por ejemplo, cuando estoy leyendo esto. No estoy leyendo el chat a la vez. ¿Sabes? Reacciona a anécdotas de Tomás Mazza con Gero Arias. Reacciona a Gero Arias haciéndolo con Tomás Mazza. Es que, tío, macho. Que no pasa nada. Que a lo mejor te dije, ahora lo hacemos. O yo qué sé. Si lo del Gero Arias lo vimos, creo. Fufi, perra. Por la cara. A nadie le importa tu stream. Vale. Y tú te pones aquí a ponerme todo el rato que reaccione y que reaccione. Sí, a nadie le importa. Eh, mascota tu madre. Aquí a lo mejor le llamé mascota. Es que yo, cuando digo mascota. Porque una vez pasó que había un troll que no paraba de poner gilipolleces. Pero dije, guau, no te voy a banear. Y te voy a dejar aquí para siempre. Y vas a ser como el bot que insulta. Eh, por eso digo lo de mascota. Mascota tu madre. No me banees. Fufi, te quiero. Era Bite. Pone, pido perdón si he ofendido a alguien. Aparte, soy un alfa. Fugnoname, soy nati y tomo creatina. O sea, yo no entiendo por qué me tiene que decir lo de soy nati. O sea, ni que por tomar. Te odiase, la verdad. Pero este, este, es que creo que es un niño problemático. Tío, yo en mi stream no quiero tener locos colgados. Y este chaval era un colgado. Este tío era un hooligan. ¿Lo baneamos o no? Poned sí o no en el chat. Solo sí o no. O sea, ban o un ban. Ban. Que se ponga a hacer unos burpees. A ver, debería poderse hacer unos burpees, eh. A tomar por culo. Rechazar. A tu casa. Soy nati, yo también. Te desbaneo cuando cumplas 18. Cuando tenga 18, lo pensamos. Vale, a Marquez. ¿Tú oye me dijiste que me pillara la primera báscula de Amazon? ¿Por qué le he baneado a este? ¿Qué báscula recomiendas? ¿Qué báscula recomiendas? ¿Qué báscula recomiendas? ¿Qué báscula recomiendas? Hostia. Vale, es que este tío es un spam. Es que estoy empezando a hacer ejercicio y quería que me dijeras la báscula. Lo siento. A ver, esto me acuerdo que era como un meme muy pesado. De que todo el mundo... Hubo una temporada en verano, creo. Que todo el mundo me preguntaba qué báscula tengo. ¿Qué hacemos con el de la báscula, tío? Es que se metía siempre. Era el NPC de la báscula. Pero mucho texto, eh. ¿Ban o un ban? Azótale, un ban. Es un bot. No le vanes. Es que está la cosa... Está la cosa ahí, ahí, tío. Eh, rechazar. Te baneo, pero te digo la báscula. La salter de Amazon para la comida. Y la Xiaomi para pesarme en ayunas. Hemos cumplido la misión. Hemos cumplido la misión. Free no sé qué. El Pepe, nadie supera a Nazario en 2002. Prefiero el pelo de toquero. Rubén adelgaza panzón. Rubén para 5. Razón e insulto. Hostia, Rubén. Creo que no estás hoy aquí. Hostia, no me jodas, tío. Hostia. Qué cabrón, se ha picado. Es que mis mods son muy calentados, eh. Va, tío, se ha portado bien. Voy a quitar Beto. Desbaneo, pero pórtate bien. Nano. A este sí. Vale, va. Me baneaste por poner leak. Pareces un doble cara y un subnormal. Un saludo sigue siendo la misma mierda. Siempre puto retrasado. ¿Pero qué dice? Este gilipollas. Leak monstruoso. Y lo baneé. ¿Qué coño? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Quién es este gilipollas? Doble cara por... O sea, te baneo por poner leak y soy un doble cara. O sea, no entiendo realmente... O sea, te lo digo en serio, eh. O sea, ojalá tener el IQ tan bajo para entender tu toma de decisiones en esta situación. No lo entiendo, eh. Es como el fan rebotado, ¿sabes? En plan, lo peor que puedes tener es alguien que le gustabas, lo que sea, y que de golpe se desenamora. Le pillaste de mala. Sí, bueno, quitar Beto. ¿Le puedo poner subnormal yo? Ah, no, quitar Beto no, loco. Meter, rechazar. Si yo le pongo subnormal, me voy preso si pongo lo que pienso. Hostia, es que recibirá una notificación con tu decisión. Primero, quítate esa fucking panza que tienes. Y segundo, ponte a hacer barpees. Mi loco. Justicia poética. Ala, a tomar por culo. Venga. El Rodri. Primer mensaje del Rodri. ¿En qué se parece una paloma y un niño sirio? Y el niño... Es que eres tonto, tío. Es que cómo... A mi chat no vengáis a hacer el gilipollas, tío. ¿En qué se parece una paloma y... Lo vuelvo a poner. Rechazar. Sácate la eso de una vez que tienes a tus padres contentos. Exclamaciones. Venga. Mucho. A ver. Ojo, eh. Cargar mensajes anteriores. Oye, Goofy, te noto más gordo. ¿Estás en volumen? Goofy, te noto más gordo. ¿Estás en volumen? O sea, la gente que pone el mismo mensaje en el mismo minuto. Cabrón. ¿Pero qué haces, tío? O sea, que a mí me da igual que me llaméis Goofy y que si volumen, que si gordo. Pero, tío, ¿qué coño te pasa mucho? Hola, personaje del Oliab. O más conocido como Goofy. Buenas, personaje del Oliab. Más conocido como Goofy. Hostia, es que me estoy cansando ya de leer, eh. Goofy, ¿te puedo llamar Putin? Goofy, ¿te puedo llamar Putin? Oye, Goofy, ¿te puedo llamar Putin? Oye, Goofy, ¿te puedo llamar Putin? Hola, Goofy, ¿te puedo llamar Putin? Buenas noches, Goofy. ¿Te puedo llamar Putin? ¿Sabes? Quiero que me desvanees, si no, no pasa nada. Siempre seré un nano. Yo también, solo que quiero que me desvanees porque te sigo casi desde que empezaste en Tistos. Un saludo. ¿Qué hacemos con este, tío? Es que yo creo que se le fue la olla y a lo mejor me calenté, eh. Es que dije, pues que, tío, que... Es que, macho. Es que, joder, yo culpa tengo que tu padre no te haya andado un poquito de cariño. Pero, bro, me vengas a mi stream a llamar. Me cufime, igual. Pero Putin, no, loco. He de rechazar. Lo siento, tío. Pero hasta que no tengas 18 años o te saques la ESO, lo primero que hagas, no te desvaneo. Es que es importante que eso caiga la ESO porque luego pasan estas cosas, tío. Lo siento mucho. Vale, tenemos unos cuantos más, eh. Jerko. Hostia, la foto está ya rara, eh. Y has pasado de moda, chaval. Y lo baneó un mod. Y lo banea. Fui, perdóname, te quiero. ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con este, tío? Eh... Rechazar. ¿Qué le ponemos? Es que, tío, realmente tengo que ser duro con los que la lían para desahogarme. Y dos, para que la gente, tío, no se vuelva loca. Para que la gente, antes de poner alguna gilipollez que vaya a intentar hacer daño, que se lo piense dos veces antes. Vanilla. Yo te quiero y no te pongo eso. Perdón que lo estoy poniendo todo en mayúsculas, pero es que me da pereza cambiar. Vale, Jorge baneado por Héctor. Héctor Casanova. El mod más sangriento que tenemos por aquí, eh. ¿Cuánto mueves en banca? ¿Cuánto tiras en banca? Mueves menos que un MDR de 50 kilos. ¿Baneas por decir la verdad? Me la suda lo que tires en banca. Apúntate ya de una vez al gimnasio. Os encanta esta mierda. Una solicitud nueva. ¿Esto ha sido hoy? Buenas, Fufi. Un menos uno y eso. Cierra el ano. Exclamó su mujer. Si su mujer la suda es la pinga. ¿Qué le ha pasado a este Héctor? ¿Qué ha pasado, tío, aquí? ¿Pero qué coño ha hecho este? Está loco. Dice, ¿y si mejor la suda es la pinga? Va, vale, a rechazar. Lo siento, mi loco. En otra vida será. Siguiente. Fufi, perro culiao. Fufi, cómeme la po. Cómeme los huevos. N-word. Este tío, o sea... O sea, se crea la cuenta el 19 de marzo. Ah, no, vale, porque es mayo. Bueno, se mete un día y pone. Eh, Fufi, perro culiao. Y la semana de después pone. Fufi, cómeme la... O sea, realmente... Esto es ban clavao. Sácate la ESO. Qué pesado soy con esto. Pero es que estoy en posición de poder decirlo. Que os saquéis la ESO, tío. Siguiente. Rodrigo. Si me la... Te lo digo. Me acuerdo que un profe hizo la broma del Rodrigo a una tía. Lo siento, fue una pequeña broma. Vamos a ver la broma. Compré la prote con tu código y sabe a mandril muerto. ¿Ves? Es que esto... Aparte, ni te lo habrás comprado. ¿Para qué coño pones esto? Es que este día te levantaste con el pie torcido, Rodrigo. Es ban, Goofi, ban. Fermaban. Vale. Eh, rechazar. Rodrigo, si te baneo, te lo digo. Ah, sí. Tranquilo, family friendly, que no me quites la cuenta de Twitch. Eh, Ciceo. Solo dije que no me gustaba el sabor. Con palabras no adecuadas para esta sociedad de cristal. Creía que Fufi era diferente. Ya veo que no. Fufi doble cara y su nomás. La proteína de MyProtein me sabe mierda. Es que, bro, ¿por qué coño me ponéis estas mierdas, tío? ¿Cómo vas a ver la mierda? Se me ha tomado yo todos los putos días. A ver, que sí, que trabajo con ellos y tú el rollo. O sea, ¿para qué coño me dices esto? Para que te... Tío, vete a tomar por culo. No te vayas a meter aquí con una marca que patrocina y que apoya lo que hago. Entonces, tío, vete a tomar por culo. Es que lo hice como para atacarme a mí. O sea, macho, ¿yo qué culpa tengo de que te pidas el sabor menta del bosque con aroma canela? Macho, pídete la de sabor a chocolate. ¿Yo qué culpa tengo, tío? Macho. ¿Qué hacemos, tío? ¿Van o van? Es que con MyProtein no te metas, tío. Porque encima es mentira. Adiós y graz. Y de nada. Con MyCocaine no te metas, huevón. No, hombre, no. Para ver, este baneado por Héctor, ¿eh? Héctor, ¿por qué más baneado, loco? Hostia, este tío no está bien de la cabeza. Méteme ban, méteme ban, méteme ban. ¿Por qué me has baneado, loco? Es que no lo entiendo. ¿Querías baneo? Pues te lo doy todo, papito. Lo siento, tío. Pero es que a veces hay algo que pasa y es que los deseos se hacen realidad. Y vamos con el último. César no lo voy a borrar porque César es un mítico y tiene que estar siempre aquí guardado. Porque esta conversación de... Pero sois tontos. Vamos a jugar todos juntos. Es que no sé dónde fue lo del... Te rompo los piños, tío. Es que es increíble. Zurdo. ¿Cómo es que Carpe Sapiens tiene 15K espectadores solo fumando? No dije nada malo, Tete. Y si lo hice, te pido disculpas. Joder, bro. No me parece nada malo esto, Héctor. ¿Qué hiciste aquí? Un ban, tío. Es que... Héctor. Héctor, no, no. Quiero explicaciones de Héctor. Héctor, explicaciones de esto. ¿Por qué está baneado este hombre? Es que llevaba tres mensajes y me estaba espaneando un tío con 100 viewers y decía que tenía 15K y es el típico que ya vieron a Pedrini 767 con un millón. Bueno, estabas hasta la polla ese día tú, Héctor, ¿eh? Estabas caliente. Van a Héctor. Van a Héctor o a Zurdo. Quítale el mod a Héctor y banealo. Van a Héctor por corrupto. Héctor chavista. Héctor fuera del clan, ¿eh? No, hombre, a Héctor no lo voy a quitar ni de coña. Pero me parece raro, tío. Si no dijo nada. No dijo nada. O sea, está bien. Es que... Y mirad lo que encima dice. Que podría poner, ¿pero qué dices, tonto? ¿Por qué me baneas? Dice, no dije nada malo, tete. Y si lo dijete, te pido disculpas. Creo que me parece la persona con mejor corazón que hemos encontrado en los vans. Héctor desterrado. A tú por culo. Quitar Beto. Disculpe, mi rey. Fue una equivocación. Es que encima dijo... Fue una equivocación. Le esperamos con los brazos abiertos nuevamente por la fufineta. Carita feliz. A veces hay historias con final feliz, como es esta. Y ha pasado. Y nada. Si se vuelven a juntar mensajes de estos, volvemos a hacer un petición de desbaneos. Me acuerdo que cuando empecé en Twitch había una de peña baneada, que no era ni medio normal. Porque era cuando teníamos el hate en TikTok y todo. Y ahora se ha calmado la cosa. Pero esto era una puta jungla. Y hubo un mod traidor, que no me acuerdo el nombre, pero se lo quité ya. Todos los vans que había los perdonó. Y luego se volvieron a ir metiendo. Entonces nada. Dentro de unos meses o cuando se vuelva a llenar esto, haremos otro. Y seremos duros, pero realistas. Somos considerados misericordiosos. Y chavales, si os metéis a chat por top bien, porque si no os suelto así con toda la mano abierta.